Música Música Señoras, señores, en el decurso de mis muchas, de mis demasiadas conferencias, he observado que se prefiere lo personal a lo general, lo concreto al abstracto. Por consiguiente, voy a empezar refiriéndome a mi modesta ceguera personal. Modesta en primer término porque es ceguera total de un ojo, ceguera parcial del otro. Todavía puedo descifrar algunos colores, todavía puedo descifrar el verde, puedo descifrar el azul. Música Recuerdo que de chico, si mi hermana está aquí lo recordará también, yo me demoraba ante una de las jaulas del Jardín Zoológico en Palermo. Y era precisamente la jaula del tigre y este leopardo. Yo recuerdo que yo me demoraba ante el oro y el negro del tigre hasta el atardecer. Y aún ahora el amarillo sigue acompañándome. Y he escrito un poema titulado El oro de los tigres, en que hablo de esa amistad del amarillo conmigo, como siempre el amarillo estuvo conmigo. Y ya que estoy hablando de colores, quiero empezar recordando un hecho que suele ignorarse y que no sé si es de aplicación general. Y es este. La gente se imagina al ciego encerrado en un mundo negro. Y hay un verso de Shakespeare que justifica esta opinión. Shakespeare dice, Looking on darkness which the blind do see, mirando la oscuridad que ven los ciegos. Y si entendemos, si entendemos negrura por oscuridad, el verso de Shakespeare es falso. Precisamente uno de los colores que los ciegos, o en todo caso este ciego extraña, es el color negro. El color negro y el color rojo. Los rouge, el noir, son los colores que nos faltan. Desde uno de tus patios haber mirado las antiguas estrellas. Desde el banco de sombra haber mirado esas luces dispersas, que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones. Haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe. El olor del jazmín y la madre selva. El silencio del pájaro dormido. El arco del saguán. La humedad. Esas cosas, acaso, son el poema. Diré el poema límites. En mi opinión, pero no hay razón alguna para que la opinión del poeta valga más que la de los lectores, este poema es el mejor, o mejor dicho, el menos malo de los míos. Su virtud consiste en expresar algo verdadero y algo que, si no me engaño, no ha sido expresado todavía por la poesía. Límites. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefijo omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay taza y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris la noche cesa y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado con sus jarrones de mampostería y tunas que a mi paso está vedado como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta y la vigila cuadrifronte, jano. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar aquella fuente ni el blanco sol ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas cuando al ocaso ante la luz dispersa quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino tan perdido estará como Cartago que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el albo oír un atareado rumor de multitudes que se alejan son lo que me ha querido y olvidado espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Gracias. 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 Gracias.